muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de bro force somos las leyendas liberadoras del mundo de la tiranía de los seres malvados y del demonio satanás y bueno pues ya empezamos en el último vídeo a ver cómo ahora también se nos unen aparte de terroristas soldados etc etc también empezamos a ver alienígenas y es eso que ahora pues parece que las próximos niveles la cosa se va a complicar vale bueno bueno no tengo miedo porque no voy a afrontar como ya sabéis esta aventura solo aquí tengo pilotando al helicóptero al grande al general al comandante al teniente vieru vieru horas hola guau qué profundidad te le saluda camarada donde vamos a africa estamos ya en ultravioleta de niveles sabéis que por colores empezamos con naranja me parece no y ahora esta violeta y que nos dice nuestro general la misteriosa tierra de africa africa formado de avistamientos de inmigrantes ilegales extraterrestres liberradícalo inmigrantes increíble tío bueno vamos allá el juego de palabras el último ha sido tremendo me ha explotado la cabeza pues ojo empezamos primero con un tío aquí abajo vale por cierto ya sé quién es este personaje que llevo ahora bien que imita clínis wood en personaje de harley el sucio era como un poli que bueno hizo varias películas y la verdad es que lo petó mucho vamos allá es verdad me suena que hemos de ir luchando nos irá a la pared mira esto hay que cargárselo no esto no hace falta no mira sí sí que hace falta pero no son todos entiendo que si te cae uno aquí encima lo puedo matar voy a matar estas de que bajo con una bomba ah vale vale buena que bueno vieron cuidado ahí eh que no se nos rompa esto y los aliens y los terroristas se matan entre ellos cuidado esto esto se rompe si lo tocamos bien voy a coger el personaje por favor es horrible gracias cuidado cuidado no que lo tumbo bien 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 que vengan ojo genial banderín ah se pegan entre ellos vale hay que activar eso lo activa el solo bien porque esta no veo nada me ha bokeado a mi como que no ves nada se veía la pantalla sin hostia toca la mano vamos bien otra fase liberada madre mía madre mía como está quedando el mundo nos está quedando un mundo bonito limpio limpio de maleantes cambia de personaje bueno bueno vale esto hay que romperlo de fácil si es verdad porque caían no si cuidado ah vale esto solo baja bien bien los han llevado al muerto está aquí abajo pies lo pillas tú o lo pillo yo ya lo pillo pero como perdón mira a Ripley espera vamos a darle a esto por la mosca hostia vale podemos ir por aquí yo creo casi muero no no es por arriba ha caído un alien tú lo ves si mira es por aquí podemos ir bien bueno bien ooooh me ha matado me ha caído la piedra encima es que está lleno de piedras esto cuidado es que hay que aprovechar este personaje si vale voy a a ver espera que buena cuidado que hay el de pedrotes bien esta vez si que cambio perfecto esta si si correcto muy buena muy buena aquí se va a liar ahí ahí y le te queda una vale espera ahí le podríamos haber disparado normal bueno si también no ah bueno no te creo uff vale neo neo choca choca ah no puedo porque no tengo mano ah si si dale triángulo bien estos niveles me gustan a mi lo de los aliens si ya verás cuando salga el gusano ya no me da tanta gracia no el gusano asqueroso ay a mi es que terminator no me gusta mucho ojo soldado universal también jacob van dame vale se viene que me ha matado te ha matado oh caen muchos vieron vale no pasa nada es que los aliens se buguen un poco porque yo los veo en distintos sitios algunos a ver que pasa que ahora voy por abajo nada porque es una cueva mira así ruido buah buah que difícil aquí ahora quiero a saco cambio ya lo peado bien soldado universal no está mal podemos ir por abajo también a lo que pienso vale creo que se va a abrir el puerto bueno vamos por aquí vamos a pillar esto calma hostia me han quedado otros vale aquí estoy aquí estoy bien voy a por ti bien esto de abajo esto de abajo ¿qué es esto? hostia vamos para abajo si cuidado no te caiga la piedra encima me lo has dicho un poco tarde amigo no me he dado cuenta vale vale dale a ir cuidado que este sí que ahora se va cuidado se está hundiendo acaso apartate más para abajo bien estoy bien estoy bien buenísima hostia ese chorro que cae al final muy bien muy bien nos ha salvado chocado no hay nadie grande salgo yo explotando has visto te cae de una piedra encima vamos Harry venga ahí cuida la piedra un poco en los dientes estos y volvemos a bajar sí mejor bien es que tu arma es muy potente también si no voy a cambiar de persona cuidado no bien por aquí abajo no si bien vale gracias mira podemos ir por aquí cuidado podemos ir por aquí abajo y aquí esta es muy fuerte estamos pasamos que bueno cuidado con la piedra hemos estado bien ¿qué ha pasado? no sé vale tengo que intentar activarla tendrías girar vivir uff será complicado voy a mirar si por aquí hay otro para revivir vale vale puedes parar el tiempo ah ya estás nos vamos vamos no hemos matado a nadie bueno a veces es que hay niveles que es mejor usar la cabeza sí vale vamos vamos Ripley cambio yo vale a tomar por el Ripley ese ataque está guapo la caída esa bien y tira fuego y el fuego quema hostia killbills oye esta es mi ah no que está jugando ¿qué ha pasado? la verdad es que es que está en pública ay ¿y ahora qué? salimos salimos hostia ¿qué pasa que ahora? vale dale donde estamos y ya está habrá que volver a empezar no creo no creo quizás sí porque no no me jodas no no ves como no sí sí al principio ah no no creo es que no lo tengo claro hostia a lo mejor sí no 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 está bien está bien es esto cuidado que se cae todo he muerto dale con la la última va a ver si puedo bajar un poco lo más que no puedo bajar más abajo sí por aquí abajo mira por dónde por ahí que hay tres abajo tipo delante un poco bueno vale muerto vale estás vivo no jajajaja a ver por ahí no no que hay un checkpoint arriba ah vale terminator por aquí por aquí te puedes ah vale esto nos transporta a otros sitios dread aquí habrá otro ah mira los es el boss ya como 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 no me he perdido ya empieza voy cambia de personaje y por aquí se puede entrar o no sí creo que se podía no aún no es por la boca que hay que entrar no he muerto oh hostia tendríamos que haber cogido la bandera no la tenemos aquí estaré aquí vale aquí hay otra hostia hostia bien y ve hacia abajo que hay para que hay cuidado que esto se cae me cago en mal vale ahora lo hacemos no creo que sirva a tu ataque nada aquí no me servirá cámbiate bueno este no nos va bien aquí yo creo he muerto no te creo tío si entras por aquí abajo me puedes que no puedo tirar me tira para atrás ah vale ah vale cuando hace a ver si no puedo le tiro por abajo bien este es muy difícil este es difícil pero abajo no podemos darle no pues quizás con el que llevas ahora sí voy a pero tengo para correr el tiempo vale vamos a entrar por aquí hay que poner la bandera o da igual realmente ahí he parado el tiempo sin querer ah mira sentamos por ahí no se puede entrar pero quizás yo le puedo dar vale no pero ah bueno no no le quito nada porque solo se le puede dar en la cara ahí 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 y bajas ahí y me puedes revivir ¿a dónde? aquí la derecha vale hay que darle en la cara oh de genelo no lo tengo ¿te puedes dar bien? ven ven acércate porque es una cámara cuidado así le puedo dar desde aquí vale así le puedo dar ¿sí? desde aquí le doy vale pero se mueve hay que moverse vale lo tengo bien que vive mucho eh tío ahora no le puedo dar voy a ver cuando va ahora va a moverse no estoy muerto yo cuidado estamos vivos desde aquí sí que lo puedo dar no habrá algún personaje por aquí no hay nada no hay nada hay que matarlo ya a ver vamos a ir uno y luego el otro para no morir los dos ¿te parece? te parece vale perfecto pues nada adiós nos hemos quedado sin nada aquí me cago en hay que hacerlo más rápido no sé tío pero y de cara y darle de cara vale con la sierra que llevas no te cambies el personaje no? vale porque tienes la habilidad especial que es muy buena vale terminé y todo bien ahora yo creo que sí no te vengo vamos por abajo ah mierda vale por suerte me he escapado mierda bueno tengo a estos me ha caído una piedra ¿dónde estamos viendo? así 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 ahora ahora eso es lo que hay que hacer me ha caído las piedras aquí abajo ah bueno mátalo mátalo así bien y tienes el personaje bueno eh cuidado está yendo de todo bien ahí entra ¿dónde? y mátalos ¿todo? mucho cuidado vale joder no muere no muere no deshieles se le va ahora coño ahora joder no moría vamos vamos lo he hecho y algo oscura de jefe tío no me gusta este no este no bien ¿dónde vamos? uf una isla apartada esto es Hawái los extraterrestres han invadido suelo americano desalienadlos este como es americano sí que se llama Hawái ah ese sí ese tiene puede decirlo ¿no? yo no sé si se escribe así pero bueno ojo esto es Hawái aquí cualquier estos árboles a mí no me parece un de Hawái pero lo son vamos a ver me lo mato esto sí uf casi me matas eso no sé qué hace voy a hacer el revolvente esto es una puerta cuidado muertos para dónde salir por Dios algún día hasta que no se rompa el suelo no para ah ¿he de romper el suelo? sí ¿podrías revivirlo? voy al otro al otro no no que estoy abajo ya ya vale por arriba ¿no? he tirado ya la construimos por aquí aquí se puede vale ya mejor cuidado con las ahí ahí cuidado que ahora vendrá otra les tiro una y salgo no he salido mal holo 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 me ha reventado tío no 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 sé si esto es muy seguro venga va dale adiós adiós bueno bien aquí hay uno aquí hay uno ¿cuidao que se explota? vale si cuidado que aquí hay no vale soy Blade el empalador de enemigos gracias gracias al lado está aquí bueno bien bien liberamos al pueblo choco ya esto se nota aquí cambia de personaje porque ya pues vale no se va a hacer no perfecto cuidado con estos chica pulgo vale estos 6 molan eh bien estos son peligrosos si cuidado bueno bueno bien bien bueno oh que bueno tío oh que suerte cuidado aquí ¿qué es esto? ah lo de los aliens lo tiro ahí a ver si van bueno esas son las ah vale si van hacia allí pero estos como son los que se y luego explota tengo otra uy la he tirado mal van los aliens y luego explota es una rama uy cuidado con esto mierda he volado por encima eso se puede ahí me puedes revivir ah y dos genial bien claro por aquí se puede no aparece o sea no subas no subas mira claro tú puedes con el especial mira mira qué bueno oh qué bueno vamos a ir por aquí activamos esto y lo dejamos bien ya espero que suba activado con ese vale se ha caído es aquí es aquí ah vale es aquí ya no ah vale así la lío iba por arriba yo oh Vale, bien, por aquí perfecto, bien. Voy a pillar esto, esto es para los aliens. No nos va a caer encima. Vale, he muerto, pero estoy vivo. Aquí van a salir. Vale, estamos aquí. ¿Ya? Sí. Bien. Vale. Qué mía. Vale, tú. Este ya está abierto. Cuidado, esto no lo petemos. Cuidado. No. Te lo he dicho, eh. Vale, no pasa nada por ahí ahora. Cuidado, no lo petemos. No. Vale, bien. Vale, vale, así estamos ahora bien. Uy, nos caerá. Nos caerá. Lo has dejado. Lo he dejado. Lo he dejado. Ahí para rehuirme. Qué bueno. Vale, vamos. No hace falta matar a ese. No, no. No. Vale. Justo en último momento. Qué épico. Sal, sal. Te conviertes en un alien. Vuelves. Qué épico, tío. Aquí no sirve tu habilidad especial. ¿No? Porque estamos en una cueva. Buah. Vamos. Buah, 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 buah. ¿Por qué? No. Qué lástima. Casi era el final, eh. Qué lástima, tío. Qué injusto. Estamos en el checkpoint. Vale. ¿A dónde vamos? ¿Por abajo? Sí. Ahí espera, hay una. Oló. Ahí. Me puedes salvar ahí. Bien. No. Ni diana con eso. Activo esto. Cuarto. Y aquí viene. Vaya este. Ahí, ágale, no hay personajes. Bien. ¡Vale, salta! Vale, voy a por este. Y corremos. Vuelve. Cambio de personaje aquí abajo. Joder, no lo rompo. Voy con la habilidad especial. Blade. Vale, vamos. Lo cao. ¡Bien! Ya estábamos antes. Y ahora ya se viene el boss. Sí, creo que sí. Sí, sí. Ah, no, este es el nivel. Este es el nivel. Ya lo tengo si quiero. No, no, a esto no se le mata. Vale, eso lo va apareciendo, ¿no? Sí, pero si vamos con calma y vemos... Si vamos con cal... ¿Cómo? Nada, nada. Hay que ir a saco. Gracias, eres un error. Este personaje para huir va bastante bien. Buah, nada, que no puedo. No puedo. No puedo. Tú tira, tira. Y sí, huye, huye. Huye, huye. Oh, qué lástima con lo bien que ibas. Este personaje es bueno. Hay que correr mucho aquí, oye. Pero quizá es de pensar. Sí, también. Aquí nos podemos poner. Cámbiate. O por abajo. No, no. Porque él también sale por abajo. Imposible, tío, ya. Vas, ruime aquí. Vamos. Yo creo que hay que hacerlo pensando. Vale, no. Acabo de morir. Corre. Aquí abajo me puedes... Ah, vale, vale. No, ruime, ruime. ¡Nos vamos! ¡Holo, holo! ¿Qué complicidad ha sido esta? ¿Qué ha sido esto? En teoría hemos muerto. Se ha vuelto loco el juego aquí, eh. Ve la cámara. Se ha vuelto loco a la cámara. Qué bueno, tío. Porque lo ha roto, pero... Buenísimo, eh. No vuelve ya, ¿no? Bueno, creo que vuelve a salir en otro nivel. Vale, vale. Hemos engañado a esto. Es que no quiero pillarlo, eh. Me gusta esto. Solo tienes una vida. No sale. Vale, me ha tocado Conan. Qué bien, eh. Vale, quizá no sale tanto, ¿no? Hola, hola, hola. Te he metido, bien. Por aquí. Venga, este es el sol. Es aquí ya el jefe. Ahora sí. Bueno, mejor. Ya no vuelve. Ahora sí. Bueno, mejor. Ya no vuelve. Vale. Y desde aquí a reventarlo, ¿no? Bien. Bien, bien. Sin parar, bien. Ya está. Fácil. Ese es el truco de este boss, eh. ¿No? Choca, a ver. No, me voy. Choca aquí. Nice. Otra zona, eh. Mirad, mirad el medidor de infestación ya. Ya está lleno, eh. Sua. Saúco. Esto es el Amazonas. Se han avistado extremistas extraterrestres de las profundidades de la selva. Terrestrizadlos. Es buenísimo, eh. No lo había leído yo. Es genial. Vale, vale, Eka. A terrestrizarlos, viero. Oh, perracos. Bastante por culeros los perros, eh. Como en el Dark Souls. Pero no tanto. Cuidado. He muerto yo. Vale. Voy. Oh. Buah, aquí hay de todo, eh. Aquí se junta el hambre con las ganas de comer y me voy. Vale. Hombre, aquí arriba. Ah, este es el nivel. Mierda, mierda, mierda. Estoy vivo. Qué grande, tío. En este nivel, al final, creo que hay como un asedio o algo así. Me creo, loco. Ah, sí. Cuida la piedra. Vale. Fuera, fuera, fuera. Cuidado. Uf. Vale, seguimos. Bien. ¿Tienes tú? Lo pillo yo, vale. Yo plie. Vale, bien. Cuidado que por ahí salen. Vale. Espero que no nos caiga esto. Bien, por aquí. Genial. Espérame. Vale, vamos. Bueno, tío. Qué bueno, tío. Oló, oló, oló. Oló, oló, oló. Oló, oló, oló. Boom, 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 boom. Que explote. Nice. No nos ha seguido la cámara. No, eso es verdad. Bien. Bien. Hostia, qué tonto. Eso es verdad. Bien, bien. Otra. Sigo, sigo, sigo. No, vale. Es increíble el ácido lo que hace, eh. Pero qué pasa aquí. Qué malo. Poder, bien. Te vas a cansar de ayudarme hoy. Cuidado que eso explota, eh. Te lo he tirado encima. No pasa nada. Vamos por abajo. Bueno, no. No. Lo hemos matado a la ayuda. Perfecto. Seguimos. Perfecto, dice. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Abajo ahí para subir. Sí, pero espérate porque aquí hay de nuevo, eh. Espérate. Que exploten todos un poco. Ah, no lo he visto. No me he fijado. No me he fijado. No me he fijado, no me he fijado. Detrás de mí no me he fijado. Vale, vamos. Vamos abajo. Bien. Ahí tengo las Feromonas. Espérate, mira. No, no vaya. Da igual. Vale. Tengo, tengo más. No me voy a cambiar a Will, eh. Tranquilo, me voy a tener que revivir, eh. Vale. Vale. Saludame. Me lo cargo. Ah, es que en mi pantalla no lo veía, perdón. ¡Hala, tío! Acá arriba hay algo. Ya ha muerto la ayuda. Arriba hay una, eh. Cuidado. Arriba, si es que se puede subir. Sí, sí, se puede. Ah, por aquí. Bien. Cuidado. Uh. Bien, bien, bien. Bien, Viero. Enorme. Uh, uh. Jajajaja. Vamos, va. Ah, estamos perdiendo aquí el tiempo. Vámonas. Indiana Jones es el peor de todos. Pero vamos, entre Conan e Indiana Jones. Está ahí el top, el top mierder. Ulo, ulo, ulo. Bueno, 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 bueno. Pues bueno, bueno, bueno. Bien. Gracias. Mira. No, Conan, no. La habilidad está bien, pero... Pues vamos a darle. No. Me está cansando este nivel, eh. Vamos a ir por arriba ahí, a ver. Por abajo es peor, eh. Tú tira, tira. Tú tira, tira. Pues tira eso. Exacto, exacto. Eso está muy bien, eh. Sí, sí, sí. No vayas a por mí, no vayas a por mí. Es igual, eh. Tú tira, tira. Tira, tira. Tira porque... Mientras menos daños hagamos aquí, mejor, pero... Oh. Buah. Vale, vale, vale. Ahora, esto sí ves. Genial. Buah, 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 buah. ¿Dónde he dormitido? Vuelve, vuelve, vuelve. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, no! La tía esa que meaba. ¡Qué mala! La orinas. ¡Ja, ja, ja, pringao! Este personaje es una mierda, es que va para arriba siempre. Es muy malo, pero la habilidad está bien también. Este de aquí. Bueno, pues un nuevo capítulo con bastante acción. Bueno, con bastante, con mucha, mucha acción, ¿vale? La verdad es que los alienígenas son unos desgraciados, pero todavía nos quedan aventuras para hacer para salvar a la humanidad. Así que nada, Vierut, emplazo para un último episodio de Broforce. Y prepara las armas. ¡Nos vemos!